Objetos que enferman tu casa. Para entrar en materia podemos iniciar preguntándonos en qué condiciones está tu casa. ¿Sientes que en tu casa se vive un ambiente pesado y todo se rompe? ¿Existe exceso de insectos en tu casa a pesar de que prima el aseo en ella? ¿Te duele la cabeza todo el tiempo? ¿Alguna vez has entrado a la casa de algún familiar o amigo y sientes algo muy extraño como si fuera muy difícil estar ahí sin sentir cierta incomodidad? Puedes preguntarte también cómo te sientes cuando llegas a tu casa y ves todo ordenado o cuando decides cambiar de lugar los objetos y das una imagen renovada. El simple hecho de comprar una planta y ubicarla en tu sala le da un ambiente más armonioso. Ahora pongámonos en esta otra situación. ¿Qué sucede cuando todo está en desorden? Los platos están sucios y a punto de rebozar en su cocina. Evidentemente quieres salir corriendo del lugar. Como bien sabes si el lugar donde vives se enferma tú también lo harás. Es un asunto de energías. Vivir en un lugar no armonioso puede acarrear pesimismo, poca energía, ganas de quedarse todo el día en la cama entre otras muchas situaciones. Aunque sensaciones como esas pueden sentirse cuando uno se siente enfermo pero cuando no tienen nada que ver con un malestar o enfermedad física y aún así se siente sin energía podría ser su casa la enferma. Por ello hoy te cuento de algunos objetos que debes evitar para tener armonía y vibraciones positivas. Guardar cosas rotas puede generarle a tu hogar cansancio y a estas enfermedades. Por ejemplo evita tener vajillas, fotos y espejos rotos. Cuando un objeto se rompe pierde su integridad y también con ella la energía que lo caracterizaba. Por eso cuando esto sucede lo mejor es deshacernos de ellos pues ya han cumplido su función en nuestra casa. Los platos en mal estado hay que evitar acumularlos pues los vasos o cualquier tipo de vajilla rota son una fuente de atracción, de negatividad, tristeza y melancolía. Los utensilios deben estar en buen estado sin manchas, roturas, fisuras así que si hay algún objeto roto es mejor desecharlo o al menos intentar repararlo para que luzca completo. Dormir al lado de la computadora y celular generan ondas al igual que lo hacen nuestro cerebro. En un vídeo anterior hablo un poquito más sobre los perjuicios de la luz azul que genera el celular en las noches a nuestro organismo. Así que si quieren saber un poquito más les voy a dejar los links en la parte de arriba y en la cajita de información. Pero bueno continuemos. Estas ondas cuando dormimos siguen funcionando y entramos a interferir. Por eso no debemos tener esos aparatos tampoco en nuestra habitación. Las plantas también nos avisan de la energía. Como por ejemplo cuando tenemos flores y al otro día aparecen marchitas o no nos duran lo suficientes es porque ellas absorben energía y esas son señales que nos están enviando de esas ondas dañinas para nuestro organismo. En cuanto a los espejos tienen la función de duplicar. Es importante saber qué nos decimos cuando estamos frente a ellos y limpiarlos con vinagre blanco para que fluya la energía. También tengo otro vídeo donde hablo un poco más sobre lo que son los espejos. Así que también lo dejaré el link abajo para que se informen un poquito más. Los espejos es un tema aún más importante pues aunque en la cultura popular se dice que un espejo roto representa siete años de mala suerte nunca ha sido comprobado pues tal teoría. Sin embargo cuál es el objetivo de conservar un espejo roto que sólo te muestra una imagen distorsionada y deforme de ti mismo. También su casa le está avisando cuando está enferma, cuando se daña de manera continua los bombillos o también los electrodomésticos o hay muchísimas averías en tu hogar. Los objetos que sobran roban la energía. Es importante regalarlos o mejor desecharlos. No guardes objetos que te recuerden un pasado desagradable. No dejes la habitación de la persona que falleció intacta. Así la energía permanecerá estancada y se manifestará en forma de depresión, tristeza y angustia. Trata de mantener recuerdos que le aporten energía a chi como son fotos de viajes agradables, de tus hijos, de cosas que te generen sonrisas y sentimientos positivos. Los cuadros con paisajes con proyecciones otorgan serenidad a los espacios. En tu habitación todos los objetos que tengas ahí deben de agradarte mucho. Saca del lugar documentos que recuerden situaciones no resueltas. Las flores secas. Son creaciones de la naturaleza que alguna vez estuvieron vivas y hermosas pero después de un tiempo se convierten en cuerpos marchitos que ya no tienen nada más para ofrecer. Reemplázalas por flores nuevas y evita dejarlas secar pues está generando un espacio para las malas energías dentro de tu casa. Las plantas y flores artificiales ya que al no tener vida no dejan fluir la energía e interfieren negativamente en el equilibrio energético del hogar así que tampoco son pues muy recomendables. Así que para el cuarto te recomendamos que tengas objetos que suenen de manera armónica como campanas, puedes tener también cuarsos, encender varitas de incienso, velas y esto hará que tu habitación esté muchísimo más confortable. El desorden y la suciedad. Polvo por todos lados, platos sucios, basura regada por toda la casa, objetos acumulados en rincones, camas sin organizar, desechos amontonados. Todo esto trae también energía muy pesada pues nos cansa también psicológicamente. Ropa remendada o en mal estado. Es importante evitar la acumulación de ropa vieja o ropa que no utilicemos. Son un obstáculo que no dejan renovar la energía del hogar para evitar la mala suerte en el amor. Jamás hay que usar ropa interior rota o cosida. Un reloj parado. Un reloj que hace tiempo quedó parado o simplemente no funciona es mejor que lo tires porque según la cultura china estos atraen la mala suerte debido a que el tiempo se detuvo en ellos. Además puede ser señal de una vida más corta. También un calendario viejo. En el próximo vídeo vamos a hacer la contraparte ya que vamos a hablar de objetos que atraen buena suerte y buena energía a nuestro hogar. Espero que estos tips te sean de muchísima utilidad y como siempre te digo lo más importante es que los pongas en práctica. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Bye.